Los equipos de bomberos y de la protección civil continúan con la búsqueda de los tres desaparecidos tras las inundaciones que se produjeron en la región de Las Marcas, en el centro de Italia, y que ha causado 10 víctimas mortales, enormes destrozos y la pérdida de los hogares de centenares de personas. La delegación de gobierno en Ancona confirmó la noche del viernes la décima víctima, por lo que tres personas aún están desaparecidas. Un niño de 8 años, una mujer de 56 años y un hombre de 47 años de la localidad de Arcebia. Equipos de bomberos procedentes de otras regiones del país trabajan incesantemente también para prestar ayuda a los desplazados y a las personas que tienen sus viviendas inhabitadas a causa del agua y el fango, así como para liberar las carreteras de los troncos de árboles arrastrados por el agua. Por el momento se cuentan 150 personas sin hogar, pero el número irá creciendo durante los días, ya que muchos se alojaron en casas de familiares y amigos. La mayor preocupación este sábado es el clima, ya que se espera una nueva ola de mal tiempo y se ha decretado el estado de alerta amarilla en toda la región de Las Marcas.